Buenos días y bienvenidos a otro video. Si son nuevos aquí, yo hago videos de financias, estilo de vida y viajes. Hoy es sábado, febrero 3 y es el cumpleaños de mi hermanito. Hoy cumple 21 años y le tocó la suerte de que cayó en sábado. Le vamos a hacer un party. Estoy en la home depot porque mi papá me mandó por una tarp. A ver si la encuentro. Me mando fotos, pero si no puedo pedir ayuda. Voy a agarrar la tarp y nos vamos a ir a la casa de mis papás porque me toca decorar. También me miro un poco así porque estoy bien cruda, créanlo o no. Ayer mi amiga tuvo un galentine's day, Nos contamos todas las chicas y cada quien trajo una bebida y fueron 10 bebidas. Y luego, tal vez instigué unos shots de raspberry vodka. Así que, sí. Ya llegué a la casa de mis papás y aquí es donde lo van a hacer. Este pedacito. Así que, ahorita estoy viendo cómo vamos a acomodar las mesas porque no las han puesto. So, Emanuel le regaló su amigo esta caja para su cumple y le puso sus mañanitas de cepillín. Al rato lo van a abrir. Y yo voy a abrir las calculaciones a ver cómo salen. Y mi mamá está haciendo el arroz. Ya tengo los frijoles afuera. Más arroz. Más arroz. Y los frijoles están afuera. Inflé cuatro globos y nos vamos a tomar un break. De unas quesadillas. Es el plato de chiquilín. Ay chiquis, te tienen bien mimado chiquis. Sí te quería encontrar. El chiquilinskis trae su suéter, pero lo siguen matiendo. Ya acabé con los globos y ahora estamos decorando afuera. Acá ya están llenando las hieleras. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. El cumpleaños ya fue a comprar una cerveza legalmente. ¿Ya fuiste a comprar una cerveza legalmente? Sí. La primera vez. Oh, God. Y acá ya anda Juanito poniendo las sillas. Acá. Aquí va a ir la comida. Y allá afuera va a estar el grupo. Por acá va a entrar la gente. Ahí va a estar la mesa principal. Y aquí va a estar el resto de la gente. Llego y van con el pastel. Así se mira. Y le voy a poner este Happy Birthday arriba. Ok. Así quedó la área de la comida. Aquí. No sé qué tienen, pero las salsas también. Chips. Y la estación de café. Y así quedó la área de las mesas. Nada más puse unos horses, unos caballitos. En el centro. Y acá puse la mesa de dulces. La mesa de dulces y los regalos. Al fin salió el cumpleañero. Se estaba bañando, poniendo bello. Y ya llegaron muchos invitados. Y al fin se va a sentar mi mamá. Aprovechito. Ya está tocando el grupo. Ahí está el cumpleañero ya. Tomando. Y acá van a acomodar la piñata. Fuerte el aplauso para el festejado, señores. Espero que le tapen los ojos, porque si no la va a quebrar. ¡PAUCIU! Así que a ver dónde está el pañuelo por ahí para taparle los ojos. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, señores. No le van a tapar los ojos. ¡Otro! 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 Son diez, pero para el festejado son veinte. ¡Otro! 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 Y se vale cantar, señores. ¡Cántenle el festejado! ¡Otro! 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 y sigue mateo, así que como dice a la una, ya me ganó, a ver donde esta el trago de tequila recuerden que es un trago de tequila y 20 vueltas miralo por el lado bueno para que no se empede así que como dice que es el trago de tequila y es el trago de tequila ya le dice ya wey ya ya man y es que y todo ya querida cuando te ves y voy y por eso contesto a todo que yo me can y 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